Gracias por ver el video. Como dar una lectura de lo que es Paraguay hasta hoy y de lo que es el hombre paraguayo, que para mí es el mismo que fue siempre. La película se desarrolla en un solo día, empieza con la oscuridad de un amanecer y termina con la oscuridad de un atardecer. ¿Por qué? Porque Paraguay ha estado por dos grandes holocaustos, que fueron la guerra de la Triple Alianza, que nos desbastó, y después la dictadura astronista que viene luego de la Guerra del Chapo, que también nos desbastó. Entonces, ¿qué pasa? No puedo contar, si quiero ofrecer una lectura de Paraguay, yo no puedo contar una historia tan optimista tampoco, no es una historia alegre la mía, tampoco es una historia fuertemente dramática. El dramatismo está siempre a nivel casi de intertexto, está muy solapado en aquello que no se dice. A mí me interesa mucho la cuestión del silencio, pero no el silencio como algo literal, sino como aquello que no se dice. Amaca Paraguay es la historia de una espera. Esperan al hijo que se encuentra en el frente de batalla de la Guerra del Chaco. La guerra termina de manera oficial el 12 de junio de 1935, pero los soldados, faltos de noticias, pelean dos días más. Cándida y Ramón, faltos de noticias, esperan dos días más. ¿Cámara? Marcos. Ahí están bien parados, Ramón. Ahora volvés, Ramón. Y en Paraguay hace mucho tiempo que no se filma, que no se filma un guión paraguayo, que un director no hace una película en 35. Y yo creo que en ese sentido es importante. Y en verdad que mi esperanza es que Amaca pueda irle bien, pero no solamente por una cuestión propia, sino para que se abra un poco un campo en el cine paraguayo también. Creo que es un poco lo que pasó también en Argentina con Mundo Grúa. Le fue bien a Mundo Grúa, le fue bien a la Ciénaga, le fue bien a la Libertad. Y hubo una mirada hacia Argentina importante. Y qué sé yo, a mí me gustaría eso que pase en Paraguay, que no sea una suerte, no sé, Amaca paraguaya, sino que muchos directores más puedan filmar y que eso pueda ser una continuidad ya en Paraguay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!